Los congresistas de diversas bancadas respaldaron las acciones del gobierno en defensa de los comandos Chavín de Huantar. Tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidieron en señalar que esta decisión del órgano de justicia supranacional zanja definitivamente el caso de los comandos. No me explico yo que se vuelva a revisar el caso del terrorista Tito, ¿no? Ya eso está pues el requeteoleado y sacramentado, pero bueno, lo volverán a ver en el Perú y ahí quedará, definitivamente. Y el que no se pague a ningún terrorista o familia de terrorista me parece excelente. Y en eso doy gracias al presidente que ha sido muy fuerte en decir ni un sol para esa gente. Aún cuando indicaron que el caso del camarada Tito deberá verse en el Poder Judicial, tal como recomienda el fallo, destacaron que no habrá otros posibles juicios contra los comandos. Ahora sí está absolutamente cerrada la posibilidad de que algún comando pueda ser juzgado o pueda ser acusado, porque ya la instancia suprema que es la Corte Suprema de la República tiene una superior que es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aquí ya no hay una corte interplanetaria, ¿no es cierto? Entonces ahora se acabó. Nunca más ningún comando Chavín de Huántar podrá ser juzgado. El legislador Fernando Andrade, quien además fue rehén de los terroristas del MRTA en la residencia del embajador del Japón, lamentó que las ONGs involucradas hayan pretendido lucrar con esta situación. Aquí hay que entender que hay personas que hacen su negocio, hacen negocio del dolor ajeno, hacen negocio y se agrupan para eso. Aquí en cierta forma les ha fallado porque no les han dado plata a los que estaban involucrados o familiares de estos terroristas y obviamente que si, por decirte, si le pagaban 100 mil dólares a algún familiar, ellos iban a quedarse con buena parte de esa plata, ¿no? Para eso trabajan también. Para algunos juristas como Enrique Bernales, el fallo considera que el Estado peruano actuó ajustado al derecho y defendió el uso de las armas de reglamento de los comandos ante un acto terrorista. ¡Gracias!